La tercera sesión en la que los asambleístas hacen sus aportes a este proyecto de ley es el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de educación intercultural. Se concedió la palabra al asambleísta Helio Peña, pero aún no le vemos. Hay algún inconveniente con su conexión. Estamos esperando algunos minutos más o segundos más para que veamos ya la conexión del legislador y él pueda intervenir en este pleno. Los legisladores ya sería la intervención número veinticuatro desde que iniciara el debate. No se logra la conexión con el legislador Helio Peña y se da la palabra al asambleísta Tito Puanchir. A él sí le vemos ya en pantalla. Muy buenas tardes, señor presidente. Si tengo audio, señor presidente. Le escuchamos, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Estimados asambleístas de nuestro querido país. Quiero, en primer lugar, agradecer por darme esta gran oportunidad de intervenir sobre el proyecto de ley orgánica de educación intercultural. Yo quiero, en primer lugar, expresar un sentir. Al parecer hay dificultad en la conexión del asambleísta Tito Puanchir, quien representa a la provincia de Moruna, Santiago. Vamos a intentar justamente escuchar esta participación. Atendiendo los instrumentos internacionales, se ha logrado posicionar a los pueblos y nacionalidades indígenas que participen. Sigan los inconvenientes en la conexión, se le escucha entrecortado al asambleísta por Moruna, Santiago, Tito Puanchir. Ha regresado el sonido. Veamos si ha conseguido una mejor conexión. Gracias, señor asambleísta. La conexión es bastante difícil de mantener. Prácticamente no se le entiende porque se corta a cada segundo la conexión con el asambleísta por Moruna, Santiago. Estamos atentos para ver si es posible. Ahora le podemos escuchar un poco más en su intervención. Durante el régimen anterior se quiso desconocer la institucionalidad del sistema de educación intercultural bilingüe, motivando la fusión y sistemática eliminación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y todas sus pueblos y todas sus pueblos y nacionalidades de nuestro querido país. Esto significó un claro propósito de someternos de manera sistemática a un solo modelo educativo. Estamos violando la misma constitución, pactos, convenios y declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, con el decreto ejecutivo número 0620 de 2009. Podemos revisar ese documento. Por eso ha sido una lucha constante de los pueblos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades organizadas en la CONAIE por la restitución del sistema de educación intercultural bilingüe con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El documento plantea reformar 22 artículos que hacen referencia al sistema de educación intercultural bilingüe, el mismo que fue trabajado con el aporte de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, directores, directores nacionales y zonales de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con el objetivo de fortalecer y desarrollar las políticas públicas que encaminen el proceso de fortalecimiento y recuperación de las lenguas, ciencias y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades, garantizando su uso y desarrollo en el sistema de educación intercultural bilingüe, misma que muy acertadamente consciente ha sido acogida y aprobada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Es digno de felicitar a todos los miembros que han trabajado ampliamente para la presentación del presente informe, ya que estamos conscientes que esta ley beneficia a las 14 nacionalidades del país, ¿por qué no? El mejoramiento educativo de todo el sistema educativo nacional. Es importante recalcar en esta reforma las atribuciones de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, de tal forma que la Secretaría tenga representación en todos los niveles desconcentrados del sistema de educación intercultural bilingüe, que se estructuren de acuerdo a las formas propias de gestión comunitaria y territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Señor presidente, creo que es importante escuchar algunas propuestas que han señalado dentro de esta propuesta alternativa. Por eso digo, es necesaria también la reforma para realizar las evaluaciones en los concursos de méritos y oposición para los docentes, directivos, administradores, asesores y auditores educativos del sistema de educación intercultural bilingüe. Serán sobre los conocimientos específicos del cargo, tomando en cuenta el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, uso y manejo del idioma, conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Adicionalmente, para el cargo de autoridades, deberán presentar una propuesta educativa para fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe. Con esta reforma se fortalece la institucionalidad, la cual permitirá garantizar una educación de pertinencia cultural y lingüística, que conlleve a construir una sociedad intercultural capaz de convivir en la diversidad y que permita alcanzar el bien llamado, el suma cauce en suar, decimos, es necesario reapertura de los institutos pedagógicos para la formación de docentes para el sistema de educación intercultural bilingüe. En este sentido, apoyamos las propuestas de los pueblos y nacionalidades expuestas por la asambleísta Greti Vargas y que la Comisión sugiere incorporarlas toda vez que son necesarias, en efecto, son fundamentales. Estamos convencidos, señores asambleístas, señor presidente, de que se debe garantizar el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe con su respectivo modelo de gestión comunitaria. Garantizar también la institucionalidad de la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con sus niveles desconcentrados. Con las direcciones educativas territoriales desconcentradas por pueblos y nacionalidades, cuya organización parte de los territorios comunitarios de las zonas urbanas donde hay asentamientos de las nacionalidades y pueblos. Garantizar las unidades técnicas especializadas en educación intercultural bilingüe donde no cuenten con niveles desconcentrados. Garantizar también el nombramiento de las autoridades, directivos, docentes, asesores y auditores educativos al personal profesional que domina. Garantizar la implementación de un modelo educativo acorde a las características culturales, lingüísticas y de avance de ciencia tecnológica que respete el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y promueva una evaluación flexible, centrada en cada persona. Garantizar la participación de los pueblos y nacionalidades en administración, rectoría y formulación, definición y ejecución de las políticas públicas educativas, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución. Garantizar el uso, la investigación lingüística, la construcción del léxico escrito, la estructura gramatical, el sistema tecnológico, la traducción al idioma castellano, la promoción, fomento, desarrollo, enseñanza y conservación de los idiomas ancestrales y el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe en el marco de lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley orgánica de educación intercultural. Hemos planteado para la Asamblea este proyecto de derechos lingüísticos para los pueblos y nacionalidades nígeres del Ecuador. Y esto tiene que encaminar la Asamblea a través de mecanismos que se está emitiendo cumplirlas mediante una normativa. En cuanto a la educación municipal, creemos que es necesario lograr una verdadera articulación entre el régimen de gobierno autónomo descentralizado municipal y el Sistema Nacional de Educación que permita, en el marco de sus competencias exclusivas y concurrentes, garantizar un funcionamiento adecuado. Se propone el establecimiento de una autonomía en la administración financiera. También la administrativa y el talento humano. Los municipios deben ser la fortaleza del sistema educativo en cuanto a la infraestructura, tecnologías y laboratorios y docentes especializados. Bueno, en cuanto al sistema de educación intercultural, bilingüe y la etnoeducación, bueno, sabemos que esto se fundamenta en el carácter intercultural, plurinacional, plurilingüe y multilingüe y multilingüe del Estado. Creo que si admite la Constitución, espaldar la propuesta de los compañeros afroecuatorianos que hoy por hoy han planteado, pero yo creo que a través de las luchas organizativas y igualmente creo que hay que desarrollar y cuenta con nuestro apoyo. Entonces, estimados, entendemos que el proceso que hemos iniciado ha significado en últimos tiempos un debilitamiento progresivo del sistema, lo que se puede evidenciar con el cierre de las escuelas comunitarias en las zonas rurales que bordean un total de 6.200 escuelas comunitarias cerradas. No es posible en este pleno siglo XXI tener nuestros hijos sin educación. Hoy, más que nunca, por el tema de la pandemia, siguen nuestros niños sin tecnología, sin acceso a la educación. Es momento también de pensar y adoptar un mecanismo para nuestras comunidades de la región. Reconocimiento de la interculturalidad, entendida como la coexistencia e interacción equitativa que fomenta la unidad y la diversidad. La valoración mutua entre las personas, entidades mestizas o pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades en el contexto nacional e internacional. Estimados, quiero concluir diciendo que es importante también con la agregación a continuación del artículo 62 un parágrafo 1 de conformidad con lo siguiente. Parágrafo 1, régimen especial para la gestión de las instituciones educativas municipales. Estamos también muy de acuerdo con la protección de derechos de los miembros de la comunidad educativa y la prevención, atención, exigibilidad y reparación de la violencia en el contexto educativo por las violaciones y violencia contra la mujer habida en los establecimientos educativos. Por eso, apoyo las reformas, mi voto a favor del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes.